¿Qué es lo que estamos haciendo en el mes de la vejez? Específicamente cuando tenemos casi 770.000 personas proyectadas de 60 años más en Puerto Rico y que en el 2010 vamos a tener la misma cantidad de personas de 60 años o más que de personas de 15 años o menos. También es una manera de concientizar a la población de edad avanzada de que tienen una oficina que va a estar velando por ellos, que va a seguir luchando por los derechos ya otorgados y por las próximas proyecciones que tenemos para la población de edad avanzada, que vamos a proteger todos los fondos que están a bien llegar a nuestra oficina, que dentro de las procuradurías hacemos la diferencia.